La lucha Areso, Areso colocó la pelota a la derecha para la Quintana, la Quintana colocó otro centro, vino centro, vuela en Palomita, Noguera, y resta con golpe de cabeza al zaguero central de Nacional. Anduvieron bien los dos zagueros tricolores. Sí, contuvieron bien en el área sobre todo, afuera los laterales, sobre todo el caso de la Quintana no lo pararon mucho, pero cuando la pelota fue al área contuvieron. Ataca Peñarol, pelota a la derecha, la Quintana tiró centro, tienen el tanto, está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol para mí la joya! Ahí entró con Kevin Méndez, los dos y de derecha. Allí la pelota tiró bajo, conectando el tanto de apertura para el conjunto de Peñarol. Para mí, entró de derecha el jugador del conjunto de Peñarol, Kevin Méndez, para decretar el tanto de apertura correspondiente al conjunto de Peñarol. La joya a Hernández se dio vuelta, esperaron que le pegara a él, y Kevin Méndez la enganchó de derecha a los 32 minutos y medio del primer tiempo. Decreta la apertura del score para Peñarol Méndez, Peñarol 1, Nacional 0. No estaba Arezzo el goleador del campeonato, pero estaba el número 10, Kevin Méndez. Y si el punto, dice Daniel, es por las puntas, por la punta que más frecuentó el equipo de Peñarol. Por la derecha se ganó a velocidad, pelota al medio, remate hacia atrás para que venga Kevin Méndez con el empeine derecho, apriete el balón casi desde el punto penal, coloque abajo la apertura para un equipo de Peñarol que no había generado más que una posibilidad clara, pero que había tenido siempre la actitud proactiva de salir a ganar el partido y promediando los 80 minutos, señores, gol clave. Peñarol está ganando 1 a 0 a Nacional. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, Nacional quiere sacar la pelota como puede por intermedio Montiel. Montiel le colocó la pelota a Ginela. Ginela colocó el esférico por la izquierda para que ataque Martínez. Lleva la pelota a Martínez, se viene de la punta al medio. Colocó la pelota para el sector central. Vino la pelota para el medio, para Damiani, reventó todo centro, no pudo. Resta la pelota que viene a buscar otra vez el Toro. El Toro Rodríguez colocó por alto, como viene, la sacó Lucas Hernández. Le queda un minuto al partido. Lucas Hernández sacó la pelota por el sector izquierdo. La recupera Nacional, pelota que tiene Lozano. Lozano le colocó la pelota para el Torito Rodríguez. Este la va a perder, la perdió nomás, se la roba Peñarol. Ataca Peñarol, va de contragolpe la joya. Hernández colocó la pelota al medio, si bien al medio está el segundo. La pelota la toca en el medio, está, viene el tanto en la Quintana, lo tiene por la derecha. Acá está, tiró, gol, 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 gol. La Quintana le dije, se venía, estaba el gol. Gol de Peñarol. La Quintana, el puntero derecho. El que enloqueció a Cándido en el primer tiempo. Y el que apareció poco en el segundo, pero le dio el postre al partido. El puntero derecho en la Quintana decreta el anunciado segundo gol de Peñarol. Peñarol 2, Nacional 0, 45 minutos de juego. El segundo tiempo va a ganar Peñarol el clásico ante 40.000 espectadores. Se ha desordenado, aletargado, casi que de brazos caído el equipo de Nacional. Queda mal en la última zona, mal parado. Una serie de pases recuperan bien en la mitad de la cancha. La secuencia de pases y finalmente la Quintana, que para mí con este gol termina coronándose como el jugador del partido. El jugador de Peñarol y del match. El clásico apretó el balón, cara interna del pie derecho sobre el vertical zurdo del guardameta de Nacional. Y que no pudo hacer nada, Peñarol 2, Nacional 0. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Peñarol 2, Nacional 0, 45 minutos de juego.